Muchas gracias de haberse acercado hasta aquí, hasta la ciudad de La Plata, para compartir este compromiso, este apoyo, esta inversión de 120 millones de pesos desde la Secretaría de Servicios Públicos para las 200 cooperativas que piden un fuerte aplauso, que cumplen una gran tarea social. Ese es el espíritu fundacional y la esencia de las cooperativas. No evaluar lo que llevan adelante por la rentabilidad, sino por el impacto que tiene en muchos pueblos del interior de nuestra provincia. Por eso, uno de los grandes desafíos que tenemos en la agenda del desarrollo es ir adecuando la matriz energética a la nueva realidad de desarrollo productivo y urbano de nuestra provincia. Aquí ustedes pueden ver, y es la razón por la cual hemos decidido llevar adelante esta entrega en este predio para que toda la ciudadanía pueda observar los transformadores, los postes, los cables, 8.000 kilómetros. Yo realmente les quiero agradecer en este marco, porque es muy importante que juntos los trabajadores con las organizaciones gremiales, los empresarios, las cooperativas, el Estado en sus distintos niveles, sobre estos logros, sobre estos avances, planifiquemos y proyectemos hacia el futuro esa gran Argentina que tiene que ver precisamente con desarrollar toda nuestra materia gris, toda nuestra materia prima, agregarle valor y poner el eje en producir, producir cada vez más para que nuestra gente pueda vivir cada vez mejor. Por eso queríamos hacerle este reconocimiento y agradecerle. Muchas gracias.